¡Pulgar! ¿Qué te pasa? Que me habría gustado ser dedo del pie, poder tirar faltas, hacer un regate, una chilena... ¡Ah! ¿Y entonces cómo apostarías? ¡Has puesto el dedo en la llaga! Si lo tuyo es el fútbol, apuesta ahora desde tu móvil en Puff.es. Tus primeras apuestas no tienen riesgo. Puff.es. Si tienes un dedo para jugar, lo tienes todo para ganar.